Bueno, muy buenos días para todos. Yo soy la encargada de la sostenibilidad y desarrollo territorial de la Asociación Colombiana de Minería. La asociación es la agremiación, que agremia alrededor de 50 empresas que trabajan en los temas de exploración, producción, prestación de bienes y servicios del sector de minería siempre con la premisa de hacerlo de manera responsable y transparente. Nosotros trabajamos con la ética y la transparencia, siempre en pro de tener un desarrollo, de trabajar con las comunidades para su desarrollo y de, por supuesto, preservar el medioambiente. La valla que está a la entrada cuando entramos ayer, que dicen que ustedes, si el video incluso lo que pasa, quieren la ecología, el turismo, el avistamiento de aves, etc. Por supuesto que todos lo queremos, todos somos colombianos y todos queremos eso. La buena noticia es que se puede coexistir con esta misma. Sí, ahora lo podemos discutir, señora. Yo les quiero contar que Aglobo de Ayuntas es una empresa afiliada a nuestra asociación y cumplen los siguientes estándares, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y eso es importante que ustedes también lo miden y lo fijen en las fuentes de todas las páginas y medios de comunicación. Ellos pertenecen al Pacto Global de las Naciones Unidas, que es un pacto de Naciones Unidas que pide a las empresas que están adheridas a ellos, que trabajen en temas de derechos humanos, en temas laborales, en temas de inversión social de una manera transparente. También están en los principios voluntarios de derechos humanos, en donde se comprometen a una serie de pautas importantes. También están en el tema de las industrias extractivas y la transparencia ética, con unos parámetros específicos. Y también están sus prácticas socioambientales relacionadas con el Fondo de Finanzas Internacional. Todos estos estándares los cumplen. Ellos no solamente cumplen la parte de ley y nos lo contará el Gobierno Nacional más tarde. Claramente las licencias y todo lo que se exiga a socializaciones de base. Ellos van mucho más allá. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. El cobre, que es lo que ellos quieren sacar, si es factible que haya en esta y otras regiones, es absolutamente importante para todo lo que nosotros, con lo que nosotros convivimos y vivimos. Y para poder tener energías más limpias y renovables, como nuestra energía eólica, es con los vientos. Para poder llegar a esa energía, nosotros necesitamos el cobre. La invitación, señores y señoras, es que estudiemos todo esto. Nosotros tenemos afiliados a esta empresa, cumple con los estándares más altos que hay, no solamente lo que hay en la ley, sino más allá. Y de verdad, sí podemos coexistir. Más adelante tendremos la experiencia de una persona canadiense que nos va a mostrar un ejemplo de cómo sí se puede. Muchas gracias. 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 Gracias.